Buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal de Cobas. Soy José Velascoaín del equipo de relación con inversores. En esta ocasión vamos a seguir con nuestra serie sobre conceptos financieros imprescindibles a la hora de invertir. En este vídeo nos vamos a centrar en un concepto relativamente sencillo de comprender pero que, como veréis, puede darnos muchas alegrías. El Enterprise Value. Vamos a ver en qué consiste exactamente, para qué podemos utilizarlo y por qué puede ayudarnos a los Value Investors a encontrar buenas oportunidades. ¿Estáis preparados? Pues vamos a ello. El Enterprise Value es una de las métricas más utilizadas en el mundo financiero en el ámbito de la valoración de empresas. Representa el valor que la compañía tiene en su conjunto teniendo en cuenta la participación de todas las partes interesadas, accionistas, acreedores o proveedores. De esta forma, el Enterprise Value es el valor total de la empresa, el coste que un comprador tendría que asumir si quiere hacerse con la totalidad de la compañía, es decir, comprar las acciones, asumir la deuda y aprovecharse del efectivo. Ahora veremos un ejemplo, pero primero expliquemos exactamente cómo se determina. El Enterprise Value se calcula partiendo de la capitalización bursátil o market cap, que es el valor de mercado del capital de la empresa, es decir, el precio que recibirían los accionistas a cambio de la venta de sus participaciones. Sintetizando, el precio de cada acción multiplicado por el número total de acciones. Luego, a la capitalización bursátil tenemos que sumarle el valor de mercado de la deuda, tanto a largo como a corto plazo. Sumarle también los intereses minoritarios en caso de contar con sociedades oficiales coparticipadas. Añadirle la adquisición o el valor de los compromisos asumidos con las acciones preferentes. Y, finalmente, restar el efectivo y equivalentes en efectivo. Bueno, siendo más precisos, tendríamos que tener en cuenta el efectivo libre, es decir, el efectivo que exceda al fondo de maniobra. Pero, para visualizarlo mejor, veamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que Madrid S.A. es una empresa cuyo capital social está formado por 1.000 acciones, cada una de las cuales cotiza a 10 euros. Asimismo, tiene una deuda con el banco en forma de préstamo de 5.000 euros, y luego en caja tiene 500 euros en efectivo. Pues veréis, en este caso, mientras la capitalización bursátil de Madrid S.A. sería de 10.000 euros, 1.000 acciones por 10 euros cada una, el enterprise value sería más elevado, 14.500 euros. 10.000 euros del market cap, más 5.000 de la deuda financiera, menos 500 de la caja. Sencillo, ¿verdad? Claro, que dicho esto, la pregunta que podemos hacernos antes de pasar al siguiente punto es ¿por qué debemos tener en cuenta partidas como la deuda o el efectivo? Pues bien, pensadlo un momento. Dado el caso, el adquiriente sería responsable de las deudas de una empresa al tiempo que éstas erosionan el valor de los activos netos, haciendo de esta forma que la compra de la compañía fuese más cara. Exactamente lo mismo ocurre con las acciones preferentes o con los intereses minoritarios. Asimismo, el efectivo es un activo que podría compensar deuda o ser absorbido por el adquiriente, motivo por el cual se resta en el cálculo del enterprise value. Pero vale, ahora que ya tenemos claro qué es y cómo se calcula, vayamos a la cuestión más importante. ¿Para qué sirve? El enterprise value resulta muy útil para comparar, para aproximarnos a una valoración por múltiplos, para situar en su justa medida a los resultados cosechados por una compañía y, como no, para buscar activos baratos. Por ejemplo, dos ratios muy utilizadas en el mercado son el enterprise value EBITDA y el enterprise value EBIT. En este último caso, por ejemplo, es una métrica similar al PER, pero neutral a la estructura de capital de la empresa. Es decir, es una ratio que no está distorsionada por la cantidad de deuda, la estructura tributaria o incluso las grandes cantidades de efectivo que la empresa pueda tener en balance. Nos indica claramente cuál es el retorno operativo que una empresa genera respecto al valor de mercado de todos los recursos comprometidos. De esta forma, podemos realizar, por ejemplo, comparaciones entre empresas con modelos de negocios similares, pero con diferentes estructuras de capital o conocer cómo de eficiente es una empresa a la hora de convertir su valor de mercado en resultados. Es decir, saber si está más o menos barata. Y de hecho, con el enterprise value, dado el caso, podemos llegar a encontrar oportunidades de inversión razonablemente buenas. Hay empresas más baratas de lo que parecen a simple vista, porque tienen en balance mucho efectivo participaciones financieras razonablemente fáciles de liquidar. Incluso, podríamos llegar a encontrar compañías con un enterprise value negativo. Sí, sí, es posible. No habitual, pero posible. Y cuando encontramos este tipo de empresas, los números nos dicen que tenemos que echarlas un vistazo. Fijaos, entre el 30 de marzo de 1972 y el 28 de septiembre de 2012, Alan Bokham, CFA y socio de Genpact, una firma de servicios profesionales con sede en Nueva York, identificó 2.613 acciones negociadas en los Estados Unidos que en un momento u otro tuvieron un enterprise value negativo. Es decir, su market cap, sumado a la deuda, era inferior a sus disposiciones de efectivo o equivalentes. Y no solo eso, sino que analizando su retorno, se encontró con una rentabilidad a 12 meses ligeramente por encima del 50%, aunque también se topó con mucha volatilidad. Pero ya os hemos contado aquí en el canal de Cobas que volatilidad y riesgo son cosas muy diferentes. Y el caso es que, como veis, parece que echar un vistazo a empresas con un enterprise value negativo o cercano a cero puede ser, con los datos en la mano, una buena idea. En fin, espero que ahora, la próxima vez que escuchéis hablar del enterprise value, sepáis exactamente qué significa y cómo se calcula. Nos vemos en un siguiente vídeo aquí en el canal de Cobas.